¡No! ¡Puedo con esta casa! ¡Puedo en mi jevales! ¡Hola! Se hace un frío es porque hay alguien ¡Ay, ay, ay! ¡Me llame, me llame, me llame! ¡Eh, güey! ¡El ágeme ahí! ¡Muy bien tu giro! Antes de empezar, 100.000 likes en este video Invitaré a los dos youtubers más comentados aquí abajo A que pasen una noche conmigo en la casa más embrujada de México ¡Oh, por Dios! ¡El never llama, pequeño! Yo nací para esto ¿Has visto lo que le he hecho a los payasitos de la deep web? ¿Quién me va a parar? Pero adivina qué, pequeño Hay más amenazas en el planeta Tierra Aliens, fantasmas, abuelos pervertidos Tengo que besar a todos uno por uno, Bernie ¡Parkour! A mis amigos youtubers Les dan miedo los fantasmas Bueno, adivina qué Los fantasmas me tienen miedo a mí ¡Go, go, go! Tengo que proteger a los débiles Por eso hoy voy a ser El nalgiador de fantasmas ¡Qué rico! El cazador El cazador de fantasmas ¿Ricky? ¡Mil uno! ¡Mil dos! ¡Ricky! ¡Fuck! ¿Quién eras? ¿Eres Bernie? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué? Perdón, tenía que ver si eras un fantasma o no, Bernie ¿Qué es todo esto nuevo? ¿Sabes cuántos fantasmas he succionado con esta aspiradora, Bernie? ¿Los succiona? ¿Los almacena aquí? En mis nalgas ¡Cazar fantasmas me hace más feliz, Bernie! ¿Estoy en depresión? Cazo fantasmas ¿Mi novia me puso el cuerno con mi mejor amigo? Cazo fantasmas Bernie se tropieza y explota trágicamente No importa Cazo fantasmas Problema resuelto Por eso Tengo que volver a ingresar a la deep web Buscar la casa más embrujada de Monterrey Y cazar a cada uno de esos fantasmitas ¡Vamos a la deep web, Bernie! ¡Uy, se está moviendo solo! Chicos Nuestro primer fantasma ¿Ya entraste? Entrado, Bernie Y estamos en fantasmas pervertidos ¡No, no, no, no! ¿Usaste mi compu? No Te dije que no te metieras ahí, Bernie Muy bien Primera casa embrujada Casa del fantasma Macui ¿Qué pedo con esa casa, güey? Contiene 36 fantasmas veganos Víctimas 14 personas no han salido El fantasma Macui aprieta las nalguitas de cualquiera que entre Sí, sí, esa, esa ¡No, Bernie! ¡No! ¡Concéntrate, Bernie! ¡Concéntrate! Ok, siguiente casa Casa familia Belmont Contiene dos fantasmas Víctimas 400 personas no han salido Hace 100 años Victor Belmont fue poseído Terminando con su familia Un niño y una niña Ahora son fantasmas Que atacan a cualquiera que entre a la casa ¡Ok, vamos! ¡Listo! No voy a ir Es eso la casa Macui, Bernie Pero no está más pequeño Yo no estoy encerrado con los fantasmas Los fantasmas Están encerrados conmigo, Bernie Este es el arsenal Este aparato reconoce ondas de electrocambientismo Ok Si prendes a José Manuel Si se prende un microondas ¡Pum! Lo detecta Si se prende una televisión ¡Pum! Lo detecta Si pasa un fantasma Delgón ¡Pum! Lo detecta Esto es la salvación Y también es teaser ¿Qué? ¿Ricky? Para que hagan que no es broma Lo prendemos No detecta nada, ¿verdad? Pero si lo acerco a mi celular Lo detecta ¡Este es Roberto el pollo! Esto lo ponemos en un cuarto Como una alarma Si suena el pollo Es porque hay alguien Mi spirit box, Jaimita Con esto nos vamos a poder comunicar Con los espíritus que estén en la casa embrujada ¡Aaah! Amuletos sagrados Para espantar fantasmas Hay gente que usa gorendita Yo uso A Fede Chiclevani Y a Jan Pelucas Esta es la guija más avanzada Que conseguí La compré allá En Perú Así que esta noche Vamos a esa casa embrujada A Belmont Y vamos a cazar a esos fantasmas, Bernie ¿Estás conmigo? No ¡Bien! No me viste Pero aquí estoy, Bernie Hemos llegado A la ubicación De la casa abandonada ¿Qué haces aquí, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién te invitó? ¿Tú qué haces aquí? Tranquila, tranquila, tranquila Exploramos esto juntos, pequeña Está bien Ya tengo mi Nokia Ya tengo mi güera Música épica ¿Toco o qué? No, no toques Se está abandonado, Bernie Yo no la abrí Pero antes de entrar a la casa embrujada ¿Qué ha habido? ¿Qué rollo? Estoy temblando, güey Nunca pensé que me podía pasar esto Si quieres que te marque y saliera en el próximo video Lo único que tienes que hacer Es suscribirte a este canal Y comenta Yo quiero aquí abajo Ahora sigamos No, tú pasa No, tú pasa primero Yo no quiero, güey Paco ¿Qué pedo con esta casa? Yo te defiendo Yo te defiendo a ti, pequeña No, pero Me rompiste el dedo ¿Qué te pasa? Concéntrate, Danny Ahora vamos a que... Güey, ¿qué pedo? No mames No mames Fede, dije, vale Hola Sí, se me parece Hay muchas cosas viejas aquí ¿Crees que aquí veía Enrique y Limón? Dios mío Tremendo como pasó A ver, ese señor Belmond Está guapo, la neta Tremendo, ¿no? ¿Qué pedo? No Ese muñeca se me hace conocido, Danny Nunca me había sentido tan vivo, hermano A ver Vamos a checar el Nokia Tranquila, tranquilo Vamos a ver ¿Tienes mamá? ¿Tienes mamá? Aquí hay alguien Hasta nunca, putines ¿Qué? ¿Qué agustesidad verdad? No, no hay nadie Nadie, Bernie No da risa, estupido ¿Qué pedo con la muñeca, güey? Este pedo, Danny Ni me lo hace Está maldito, ¿verdad? Está maldito Concéntrate Tenemos que cazar fantasmas ¿Berni? ¿Quién chingados vive aquí, güey? Creo que tú ¿Por qué te guardas eso? Es investigación posterior Sigamos ¿Qué es eso? No, yo no voy a... Gracias por ver este video, rápida suscríbanse al canal ¿Estás viendo eso, Berni? No seas mamón ¡Son chorizos! Es como una casa de chorizitos, güey Me gusta este chorizo Espera, güey, ¿qué es eso? Pensé que yo te voy a olvidar Güey, 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 güey Dale, dale, dale ¡Despierta! Quítate de ahí, quítate de ahí ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Se te pusieron los ojos blancos Pero... No ¿Me hirme? Sí Esto no es chorizo Muy bien, chicos, bienvenidos a mi nuevo house tour La casa del chorizo Pasen, por favor, no se tímidos Ok Dani, ven, no seas miedosa Investiguemos Nunca me había sentido tan miedo en mi vida, güey ¡Para corra! ¡Para corra! ¿Te acuerdas del Mario? El pinche Mario, Berni Trata de algún que rompiste pedos y pedos Ok, sigamos ¿Está bien por aquí todo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No! ¡No! ¿Tú podiste esa madre ahí? ¡No da risa, güey! ¿Ayuda? No contestan Si hay alguien aquí, haz algo ya Ay, pendejo, me caí Me caí, me caí Ay, ay, ay ¡Fuck! ¡Lento, esto! ¡Lento, esto! ¡Lento, esto! Ok, a ver, sigamos por acá ¿Termin? ¡Sí! ¡No más! Sin malas palabras ¡Sí, cabrón! ¿Quién sé que viví aquí? ¿Qué gustas tiene, pa? Tú vienes conmigo, hijo Sigamos buscando fantasmas, ¿no? Que yo estoy sintiendo una vibra rara Ya, ve, no seas tímido, ya ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué hombre! Sigamos ¡Qué pedo! ¿Nos viste? Ahí está, ¿nos viste? ¡Ey! ¡Yuhú! Vámonos, vámonos, vámonos Se traumaba, güey Sigamos ¡Ah! Este fue ando mucho más poderoso de lo que esperaba, Bernie ¡Apríta tus malguitas, Bernie! ¡Molestar cerca! ¡Jala, sí, güey! Güey, no sé si estoy alucinando Había alguien aquí, te lo juro ¿Bernie? ¡No mames! Creo que tiene hambre Es que yo puedo parecer comidita ¡No! ¡A la madre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se movió? Eso no estaba antes ¿Es un abuelo? ¡Bernie! ¿Qué me viste eso? ¿Bernie? ¿Por qué hay una salchicha? Y aparte... ¡Bum, bum! ¡Sí, salchicha vieja! Una salchicha maldita, Bernie ¡Qué lindo es pepe! ¿Por qué me la rompiste? ¡Bernie! 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 ¿Bernie? ¡Bernie! ¡Dice que no! ¡Bernie! 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 ¡No! ¡Bernie! ¡Nada más es en el espejo, güey! Los espejos guardan almas malditas Si tengo estas malditas bales Se me cae un chicle, mi chicle Ay, mi chicle No Vamos, vamos Ay que pedo No, 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 no Tranquila, tranquila, tranquila No, no, no Es mi copa el que vaipea Esto es lo que te pasa si vaipeas Si te ofrecen drogas Adios ¿Qué fue eso? ¿Cállate el hocico? Ay, no ¿Qué fue? Es una risa, ¿verdad? No, Roberto Eso es lo que pasa cuando veipeas ¿Qué pedo? Es hora de usar la spirit box Para poder hablar Dale, la salchicha tiene hambre ¿Tienes hambre? Hasta tu madre Perdón, no le gusta la salchicha Creo que el fantasma es vegano Bueno, ya comuniquémonos ¿Prendemos? ¿Cómo te llamas? Atrás de ti ¿Atrás de ti? ¿Quién se llama atrás de ti, wey? Ese nombre feo, wey A ver, no, ya Te voy a pedir, por favor Una pizza de salchicha extra grande Con queso ¿Tú quieres algo? Si, está bien No se espalte mi amor, no se espalte ¿Qué? Sigue por allá, sigue por allá Me agarraron, bebé ¿Te agarraron? Ya sabemos que me quieren llevar a mi No, 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 no Mientras estés conmigo No, esto ya está Todo estará peor Ya sé Ya lo regalo ¡Quédatelo! ¡Corre! 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 ¡Ah! 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 ¡Qué pedo! ¡Por allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Estoy cansado de correr, Dani! ¡Ya! ¡Alejé ya! ¡Deja en el espacio! Así es como se controla a los fantasmitas ¿Ves esto? ¡Has juguerto el pollo! ¡Ese perro se está moviendo, güey! ¡Ese perro se está moviendo, te lo juro! ¿Estás viendo eso? ¿Estás viendo eso? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo ya! Vamos a dejar al pollo Si hace un ruido es porque hay alguien ¡Ah! ¡Esto parece una tortura! ¡Berni! ¿Aquí torturan gente? ¡Berni! ¿Aquí les ponen videos de Ricky Limón? ¡Aquí los torturan! ¡Aquí los torturan! ¡Dani, te lo he vestido! ¡Ya! ¡Hay que alegrar esto! ¡Dani, se que la huica! ¡La huica! ¡La huica! ¿Qué es esto? ¿Esto es una revista otaku, Dani? ¿Te gustó el K-pop o qué? ¿Hay algún espectro otaku aquí? ¿Oíste? ¿Hay alguien aquí? ¡Esto me está gustando, Bernie! ¡Aya! ¡Berni! ¿Oíste el pollo? Bernie, hay una sierra aquí. ¡Está caliente, güey! Esto no da risa, Bernie. ¡Ya quiero irnos de aquí! ¡Aaah! ¡Cortan! ¡Aquí se acaba todo! ¡Estoy hasta la madre esto! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Oh! ¡No! ¡Tú de primero! El macho Vamos ¡Concéntrate, Dani! Esta noche casamos a sus fantasmitas. Si es tan cerca, lo puedo leer. ¡Ya no te tengo miedo! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡No te tengo miedo! ¿A dónde vas? ¡A mí también me gusta el lepo! ¿A dónde vas? No soy otaku, pero yo le digo eso para que me quieras. ¡Oba! ¡Me quedo con el mazo! ¡Me quedo con el mazo! ¡Sigamos! ¡Ya hay que terminar esto una vez, mi amor! ¡Vamos a atrapar estos pequeños! ¡Eh, Bernie! ¡Bebé, Ramón! ¡Oh, Ramón! ¡Me lo podemos salvar! ¡Me voy a desmayar! ¡Dani, Dani! ¡Me voy! ¡Dani, Dani! ¡Ay, ay! ¿Estás bien? ¡Berni, creo que estos no son piñatas! ¡Me, me, me! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Ya no te tengo miedo! ¡Es que iba a asustar a alguien más! ¡Dani! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Es el pollo, es el pollo! ¡Se comió la polla! ¡Sí! ¡Este pedo está muy turbio! ¡Este pedo está muy... ¡¿Qué quieres?! ¡Te voy a espirar! ¡Se está acercando! ¡Pensí que se iba a alejar a mí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡No puede ser! ¡Una carta de fe! ¡Wey! ¡Está vale un chorro, wey! ¡Música épica! ¡Aquí se acaba todo! ¡Eh, fantasmitas! ¡Están listos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vengas! ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Quién sería ahora, pequeño?! ¡El niño sigue en el video! ¡Tranquilo, es niño! ¡Vete a jugar Minecraft, niño! ¿Quién es Víctor? ¡Ey! ¡Niña! ¿Quién es Víctor? ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Víctor! ¡Estuvo bueno, ¿no? ¡Nuevamente! ¡Mi cricre cazador! ¡Dos fantasmitas más a la bolsa! ¡Es que me dijeron algo de un Víctor y yo no sé quién! ¡¿Qué Víctor?! ¡Vámonos! ¡Tanquila! ¡Ah, es un terremoto! ¡Nunca me van a atrapar estos pende... ¡Valiendo ver... ¡Eh! ¡No, ya valió mal! ¿Quieres chorizo? ¡Sí! ¡Ok, vamos! ¡Oh, ya valió! ¡Ja, ja, ja! ¡Naiky por Dani! ¡Bueno, ese está bien! ¡Vamos! ¡Dani! ¡Corre! 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 ¡Aaah! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre! 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 ¡Misión cumplida, güey! Güey, pero ¿y Dani? No mames, ¿y Dani? ¡Dani! Pues la buscamos en el siguiente video, ¿no? A ver... ¡Dani ya es mía, maldito!